¡Hola paisanos palomar! Andándome yo paseando por la hacienda del jazmín, que por estar almorzando se me fue mi jabalí. ¡Hola paisanos palomar! Andándome yo paseando por las orillas del cerro, ayer yo no lo agarré porque me hizo falta el perro. Andándome yo paseando por las orillas del cerro, ayer yo no lo agarré porque me hizo falta el perro. ¡Hola paisanos palomar! ¡Hola paisanos palomar! Señora su jabalí, pídame que se lo dio, a mí nadie me da nada, mi dinero me costó. Señora su jabalí, pídame que se lo dio, a mí nadie me da nada, mi dinero me costó. ¡Hola paisanos palomar! Señora su jabalí, pídame que se lo dio, a mí nadie me da nada, mi dinero me costó. Último a mí, pídame que se lo dio, a mí nadie me da nada, mi dinero me costó. Gracias por ver el video.